Perdóname esta vez si algún día te hizo sufrir Seguro que esta vez no te va a herir Fue tonta esa maldita histeria que este tipo se inventó Que no la supo amar y se esfumó Aún sigue pensando en ti, sigue sin entender Donde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él No importa la fantástica ironía, el viejo carrusel Las nubes de placer amanecer Fue tonta esa maldita histeria que este tipo se inventó Que no la supo amar y se esfumó Aún sigue pensando en ti, sigue sin entender Donde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él ¡Gracias a ver! Sigue pensando en ti, sigue sin entender Donde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él Sigue pensando en ti, sigue sin entender Donde se fue el amor de ayer Tal vez quisiera volver y no sabe qué hacer Pero este amor ya no es de él ¿Qué pasaron chiquillos? ¿Qué temazo? ¿Cómo está caballero? Un gusto saludarlo a Victorinox Victorinox es una marca de los relojes ¿Cómo está? ¿Qué quiere que le diga este mago? ¿Cómo está? Disculpe que le dé la espalda al chiquillo Pero aquí vamos a hablar con este gran hombre Compadre, cuéntame el desafío de este disco tan bonito De máscarátula ¿Sabes gracias a no comprar pirateado? Un muy bonito disco Ha sido el fruto de mucho trabajo Básicamente estuvimos casi un año entero Cuando se gestaron estas canciones Me regreso también a la música Estoy muy contento con el resultado De este disco Es un disco honesto Es un disco cargado de emociones Lleno de esperanza Y me tiene muy contento Digamos, de verdad Porque hay un estudiante en ese disco Así que invitamos a toda la gente A todas las señoras que también te siguen Que yo sé que son muchas A que puedan tener el amor de ayer en sus casas Está en todas las tiendas de Feria Mix disponible En la tienda de música nacional En fin, se puede estar en la noche ¿Cuándo, dónde te podemos ver? ¿Cómo te podemos ver? O sea, si yo te quiero comprar un choco ¿Cómo te encuentro en internet? ¿Tienes alguna página? Muy fácil Yo me llamo Mario Mario Y artísticamente también Muy bueno, compadre Tocatas ¿Cuándo vamos a tener tocata? Tenemos próximamente el 2 de agosto Vamos a presentarnos en el Merquén En Santa Beatriz Mira El 9 de agosto estamos también en el Merquén Pero en el que está en Peñarolén En la Antupinela arriba Y el video del amor de ahí Es que es muy bonito Así que lo invitamos también Porque está aquí en Sola Latina Para que la gente lo pueda pedir Un video bonito que hizo Alex Hernández ¿Tú conoces a Alex Hernández? Sí, perfecto Hoy día Festival de Viva Le mando un saludo a Alex Porque fue muy generoso Un gran abrazo a Alex Hernández Ven a hacer este video Que queremos también compartir con toda la gente Qué bonito, compadre Mire Yo le voy a decir Que este espacio Los días viernes Para todos los músicos Chilenos Me han venido Argentinos Colombianos Amigos de la tía Tut ¿De dónde eran? Cubanos, ¿no? ¿Unos que vinieron esos grandes? Ah, colombianos Eran unos morenos grandes Que tenían Oiga Oiga Oye Estimados Con este grupo maravilloso Con todas las bandas De Chile Para todas las bandas de Chile Para todos esos músicos emergentes Para todos esos niños De 18 años Que tal vez no los dejan estudiar música Para todos aquellos que Perci... Perse... ¿Cómo se dice? Persever Perseveran Y luchan por ser músicos En este país Que cuesta tanto Va este sin Dios ni ley Sobre todo para Maro Gallo Aquí estamos En Zona Latina